Bueno, hola. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. En primer lugar, complementar muy poco lo que dice el video y a Flor, la directora de la Fundación, y a Lu, la directora de la Academia, que están conectadas en el Zoom y agradecerle por todo el trabajo que hacen. Pero principalmente a los más de 60 mentores de voluntariado profesional que son empleados de Santex. Santex es una empresa que está desde hace 25 años en el mercado exportando talento de todas las ciudades. Tenemos empleados en más de 100 ciudades del mundo que desarrollan software para cualquier empresa de cualquier punto del mundo. La verdad que es un orgullo. Y en Argentina, realmente la industria del conocimiento es algo que va en crecida hace muchísimos años. Y nosotros, con Academia, a través de la Fundación de Tecnología con Propósito de Santex, lo que queremos dar es una milla extra en todo eso de lo que es la formación. Porque la formación, hoy puede haber cursos realmente de muchísimas cosas y principalmente de desarrollo, pero la milla extra que nosotros le damos es ese acompañamiento, ese mentorea, esa práctica real del trabajo en el desarrollo para que puedan conseguir trabajo y estar en esa bolsa de trabajo inmediata y cambiarle la vida a muchísimas personas. Como testimonio de Abigail, tenemos muchísimos casos de personas que tenían otro tipo de trabajo y que les gustaba la tecnología y no sabían por dónde empezar. Y la oportunidad de trabajo son inmensas. Así que invitarles a todos a dar esa milla extra de no solamente dar la oportunidad, sino acompañarlos a través del mentoreo y que puedan conseguir realmente ese trabajo que está esperando por ellos. Así que bueno, muchas gracias por el reconocimiento.